¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, estamos en una vez más en el top 3 de los goles de la semana Esta semana viene un poco variado con un poco de PES Así que los que les gusta el PES, aquí vamos Así que venimos corriendo desde el puesto número 3 que tenemos a Blyroid Arts No sé muy bien pronunciar tu nombre, discúlpame mucho Pero está jugando como modo pro, le va a mandar un centro y desde ahí Vaya volea que le pega Y bueno, en el puesto número 2 tenemos a PES Espert Primero cuando vi este clip dije, no, esto no va a entrar Pero después, la segunda toma, vean esa corba que toma y oh por Dios Y sé que siempre lo digo, pero siempre tenemos goles impresionantes En el puesto número 1 tenemos a Piotrek Que está jugando un poco de PES 2016 Que está jugando creo con el Chelsea Pero ahí vemos que también a Gareth Bale se la pasa Va a mandar un centro y en el Hazard ¡Suscríbete al canal! Vaya golazo de Gareth Bale Pero bueno, ya sabes si quieres participar en la próxima semana Simplemente mándame tu link aquí abajo con tu mejor gol Este, lo puedes dejar como en un link Si lo subes a YouTube O en dado caso que no tengas capturadora Me lo puedes mandar como tipo mensaje privado en Xbox One Con tu gol subido a Upload Ahí yo lo estaré checando Y te diré si apareciste en el top 3 de los goles de la semana Así que bueno, espero que te haya gustado Like por el discreto Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otro Adiós Adiós Adiós